Iniciamos la presente edición informativa dando seguimiento al caso de la joven Geraldine Sánchez, quien fue asesinada este viernes por su expareja, quien le propinó un disparo en la cabeza. Para ello, hacemos contacto en vivo con nuestra compañera Heidi Veras, quien se encuentra en la funeraria Blandino de Herrera. Adelante, Heidi, buenas tardes. Saludos y buenas tardes, Ginny. Efectivamente, continuamos dándole cobertura a este caso que ha concernado a toda la sociedad dominicana. Y justo en este momento, nos encontramos en las afueras de la funeraria Blandino del sector de Herrera, donde se espera que en pocos momentos se ha expuesto el cuerpo de la joven Geraldine Sánchez, quien la noche de este pasado viernes recibió un disparo en la cabeza por parte de su expareja mientras conversaban frente a su lugar de trabajo. Como podemos observar, aquí se encuentran diferentes medios de comunicación y es que todavía el cuerpo no se encuentra en esta funeraria, pese a que se había informado que sería expuesto a la 12 del mediodía de este sábado. Hace unos momentos, pues, pudimos conversar con parte de los organizadores, de los empleados de esta funeraria, y nos informaron que será en la capilla B donde este cuerpo sea expuesto, pero cuando saquen, pues, a otra persona que están velando ahí dentro. Debemos, pues, recordar que Geraldine Sánchez había retirado una querella contra su expareja Martín Ogando y hoy su victimario, pero pese a esto, el pasado 29 de mayo, la Oficina de Atención Permanente impuso medida de coerción a Bautista Ogando consistente en garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica. También a someterse a charlas en el Centro Conductual para Hombres y una orden de alejamiento que este no respetó. La expareja había procreado un niño que hoy tiene dos años de edad y queda en la orfandad con su madre. Hasta el momento, aquí en esta funeraria, como pueden observar, pues, no hemos identificado, no se encuentran los familiares y allegados de Geraldine, pese a que, como informé anteriormente, se tenía estipulado que el cuerpo fuera expuesto a la 12 del mediodía. Y reiteramos que ha sido consternante para la población ver cómo ocurrió otro feminicidio justo en la víspera de celebrarse el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer y, bueno, eso ha llamado la atención de toda la población. Se suma también a las casi 90 víctimas de feminicidios que han ocurrido en este año. Hace unos momentos, Jim, pues, pudimos conversar con el vocero de la Policía Nacional, el coronel Frank Félix Durán, y este nos informó que aún están a la espera del informe de Inasif y también de las expertices que se le hicieron a las balas y al arma que entregó el victimario. Y es que ayer en la noche, este pasado viernes, Martín O'Gando se entregó a las autoridades a través de la Fiscalía del Distrito Nacional y también entregó el arma con la que cometió el hecho. Vamos a pedir que allá en estudio, pues, nos coloquen las imágenes que hay justo en el sector Gala del Distrito Nacional de donde ocurrió el hecho, que se muestra cómo la joven Geraldine, pues, ingresa al vehículo de su expareja. Pese a esto, no deja la puerta cerrada, se queda con una parte del cuerpo, pues, fuera. Y justo cuando culminaron de hablar, como se puede observar en los videos, pues, es impactada de un disparo en la cabeza. Este hecho, pues, bueno, viene también a ser como una llaga más dentro de las heridas que tiene la sociedad dominicana por todos los feminicidios que hay justo hoy al celebrarse el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Es toda la información que tenemos, Jean, desde esta funeraria, Blandino. Continuaremos aquí, pues, a la espera de que el cuerpo se ha expuesto. En las próximas emisiones llevaremos más informaciones de esta triste situación. Yo así retorno con ustedes al set de noticias. Heidi, muchas gracias por este informe. Y más adelante volveremos a hacer contacto contigo.